Yo tengo salvación, promesa que me dio, que como morirá. Yo tengo salvación, promesa que me dio, que como morirá. Yo tengo salvación, promesa que me dio, que como morirá. Yo tengo salvación, promesa que me dio, que como morirá. Yo tengo salvación, promesa que me dio, que como morirá. Yo tengo salvación, promesa que me dio, que como morirá. Yo tengo salvación, promesa que me dio, que como morirá. Yo tengo salvación, promesa que me dio, que como morirá. Yo tengo salvación, promesa que me dio, que como morirá. Yo tengo salvación, promesa que me dio, que como morirá. Yo tengo salvación, promesa que me dio, que como morirá. Yo tengo salvación. Yo tengo salvación. Yo tengo salvación.